Hola nuevamente, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar hablando de un caso que me pidieron hace muy poco tiempo. Es de la provincia de Tucumán, nuevamente. Es el de Miriam Elizabeth Torrejón. Y les voy a dejar las fuentes debajo del video porque realmente no hay mucha información sobre este hecho. Y empezamos. Como les dije, el caso de hoy se trata de Miriam Elizabeth Torrejón Arroz. Quien nació el 17 de julio de 1972. Y creo que me lo pidieron justamente porque ella este mes estaría cumpliendo de estar viva 50 años. En el momento en que sucedieron los hechos tenía 25. La segunda de 10 hermanos, quien nació en la provincia de Tucumán. Que cuando terminó sus estudios decidió ponerse a trabajar para ayudar a su madre con todos sus hermanos. Quien prácticamente dicen, o la recuerdan hoy sus hermanos, que en ese momento en que sucedieron los hechos, tenían entre 10 y 11 años como una segunda mamá. Pero luego, en 1996, las cosas para su familia y para ella sobre todo cambiarían cuando inicia una relación de amistad con un hombre llamado Miguel Ángel López, un gendarme oriundo de la provincia de Misiones. Su amistad aparentemente había comenzado como cualquier otra, pero luego ella se enamoró de él y comenzaron una corta relación de noviazgo. Ya que él, muy poco tiempo después, se acerca a la familia de Miriam y le pide a los padres que quiere casarse ya con su hija porque la quería muchísimo. Si bien Miriam ya tenía 24 años y era una decisión que tenía tomada, este hombre optó a la antigua pedirle la mano a sus padres. El sueño de Miriam era tener una familia tan grande como la que tenía ella con sus padres. Casándose así entonces el 27 de julio, justamente el día en que ella cumplía sus 25 años de edad. El 19 se casaría por iglesia. Él le propuso irse a ella a vivir a Misiones, pero ella algo que no haría era dejar a toda su familia. Por eso cuando su madre se mudó de casa y tenía una casa bastante más grande, ellos decidieron ir a vivir a una habitación que quedaba en el fondo y así compartirían lo que era la cocina, el baño, pero viviría con su familia. Las cosas comenzaron a cambiar muy pronto. Tan solo 8 días después del casamiento, él comenzó a recibir llamadas que lo cambiaban en su carácter y en el humor de manera inmediata. Se enojaba muchísimo y de hecho dicen que hubo una situación bastante complicada donde él agarra una botella y la tira contra un vidrio, contra un ventanal, rompiéndolo. Luego de recibir esta llamada y por supuesto atenderla. Cuando Miriam se acercó a la cocina en la cual se encontraba su madre para ver qué había pasado, él trató de explicar esta situación diciendo que quien la llamaba era una tía con la cual tenía problemas de dinero. Supuestamente ella le debía a él, pero era una mujer que lo enfadaba muchísimo. Esa noche quedó así. No tenían por qué no creerle. No encontraron motivos por los cuales no creerle, a pesar de que la situación había sido bastante violenta. Pasaron los días y las llamadas continuaban. Por lo general, siempre en el horario de la noche. Si bien Miriam comenzaba a tener una leve sospecha de que él podría estar teniendo una relación paralela o algo así, era muy leve la sospecha. Realmente creía que él sí estaba teniendo problemas económicos con su tía. Unos meses después, ella queda embarazada y eso la hizo olvidar por completo la situación de que él estaba recibiendo este tipo de llamadas y comenzó a preocuparse por su embarazo. Él se fue hasta Misiones. En un mes, dice su madre, quien lo cuenta, en donde él supuestamente tenía familia unas siete veces ese mes. En una de esas noches que él tenía que regresar, la llama a ella en la madrugada diciéndole que no lo fuera a buscar a la estación del micro porque si no vería lo que le pasaría y que él iba a ir a buscar todas sus cosas y la abandonaría. Justamente en el estado en el que se encontraba Miriam, que era del embarazo, tener una noticia como esta sin entender el motivo o el porqué de su reacción hizo que ella llegara llorando y contarle a la madre lo que había sucedido. Lo que hizo ella después fue esperar hasta el otro día a que llegara su pareja, su marido. Y cuando llegó, fue como absolutamente nada hubiera pasado. Se olvidó de todo lo que le había dicho y parecía el hombre más enamorado del mundo. Y es así entonces como el 2 de diciembre de 1997, todo aquello había quedado en el pasado cuando se produjo el nacimiento de su hijo Martín. Era todo para Miriam. Martín le había cambiado la vida. Era lo que ella soñaba, el inicio de una gran familia. El 6 de julio de 1998, cuando su hijo apenas había cumplido sus 7 meses, recientemente, 4 días antes, es cuando todo cambiaría. Si bien él nunca había dejado de tener esas llamadas nocturnas que supuestamente eran de su tía, que no eran a diario, pero prácticamente 3 veces por semana o más las recibía, Miriam tenía la cabeza, como les dije, puesta en su hijo. Pero fue cerca de las 8 de la mañana de ese día cuando él comienza a los gritos a decir que había matado de manera accidental a Miriam. Cuando su arma reglamentaria se le cae en el piso y una bala le entra en el cuello o en esta parte de la papada a ella. Él la llevaba en sus brazos. Su madre no podía entender qué era lo que había pasado. Fue como para todos un shock, sobre todo por los gritos y despertarse de esa manera. Algunos de los otros hermanos también recuerdan ese momento que fue muy traumático. Él la lleva en sus brazos pidiéndole que le abran la puerta, pidiendo las llaves del auto, auto con el cual él había regresado a las 8 de la mañana, minutos antes de que sucedieran estos hechos, ya que se fue a las 6 de la mañana, supuestamente a trabajar, y regresó a las 8, según dijo él, para entregarle el sueldo a Miriam y que estaban charlando mientras ella amamantaba a su bebé y fue ahí cuando sucedió este incidente. Él se la lleva. Los familiares, mientras de Miriam se cambian para ir hasta el lugar donde él supuestamente se la llevó, el cual no sabían dónde era. Por eso se dirigen primero hasta la comisaría, preguntan ahí. Él la llevó a una sala médica que estaba cerca de la casa. Cuando llega uno de los hermanos, él le pide perdón, que lo perdone por lo que había pasado, que había sido un accidente, y como su hermano era muy amigo de él, eran muy cercanos, se consolaban mutuamente porque ahí le habían informado que Miriam había llegado ya sin vida. Muy pocas horas después, en la casa de la madre se presentan un gran grupo de gendarmes, compañeros de trabajo de este hombre, y le dicen a la mujer que tenían que limpiar toda la casa porque no había que comprometer a Miguel Ángel López. Y le pidieron a la madre, que recién acababa de perder a su hija, que limpiara con ellos. Y ellos estaban limpiando el lugar. También le preguntaron si él había bebido. Y ella le dijo que no, que hacía días que no bebía. Todos creyeron en la posibilidad y en lo que él contaba de que esto había sido un accidente. Lo querían mucho. No tenían por qué no creer que la situación o que la realidad había sido esta. Por si se preguntan, el bebé lo agarró una de las hermanas de Miriam de inmediato, antes de que Miriam haya salido de la casa, porque lo primero que hizo fue ir a fijarse si ese niño estaba bien. La causa entonces queda caratulada como un accidente, es decir, un homicidio culposo, ya que esto era lo que él había dicho que había sucedido y nadie se lo planteó de otra forma. Sin embargo, él, por orden de la gendarmería, no podía salir de la provincia al menos por los siguientes dos años y fue así como él se quedó viviendo en la casa donde vivía con Miriam, cuidando a Martín, a su hijo, que ya tenía aproximadamente dos años. Como él no podía salir solo de la provincia, pide un permiso para poder hacerlo con el hermano de Miriam, el hermano con el que siempre se llevó bien. Así fue como él lo acompañó y estuvieron ahí aproximadamente en misiones unos 15 días. Dice que todo fue normal y en ese momento no pensó, algo que luego, con el pasar del tiempo, le comenzó a parecer raro. Por ejemplo, dice que él un día le dice vamos a pasear por el centro, y van en auto y se encuentran con una mujer, la cual él, al bajarse del auto, le presenta como una amiga, que al día siguiente él va a visitar a la casa a esta mujer, que luego, cuando regresan a Tucumán, él le dice que en realidad esta había sido su ex novia y esto quedó ahí. Pero las cosas iban a cambiar nuevamente para todos cuando él le pide a la familia llevarse a su hijo, quien estaba a custodia de la abuela de la madre de Miriam, unos 15 días a misiones para que la familia de él estuviera visitándolo y pasar unos días junto a su padre. Obtiene el permiso y se va. El tema es que cuando pasó este tiempo, pasaron estos 15 días, este hombre no regresó y es ahí cuando la familia comienza a preocuparse, tratan de comunicarse con él y no tenían manera de hacerlo. Se van entonces hasta la gendarmería, el lugar donde él trabajaba y se enteran entonces que él había sido trasladado a otro lugar, es decir, ya no estaría en Tucumán. Y cuando están en este lugar se enteran por uno de los compañeros de él que en realidad lo de Miriam no fue un accidente, que todos sus compañeros lo sabían. Como abriéndole los ojos a la madre y diciéndole que prestara atención o que revisaran la causa. Fue así como buscaron un abogado para que revisara nuevamente la causa y ahí es donde se dan cuenta de que el arma que él supuestamente se le disparó sola al caerse al piso era imposible ya que llevaba seguro. Y otra cosa es que el disparo a Miriam le entró en la sien y no acá como él había dicho. Después de investigar un poco también se enteran que él al día siguiente de llegar a Misiones junto a su hijo se casa con esta mujer con la que había dicho era su ex novia y que no solamente eso sino que también se enteran luego de que a su hijo lo habían puesto a nombre de esta mujer como que era hijo de ella que de hecho a la partida de nacimiento figuraba que la madre era ella. La familia pelea por la custodia y pelea al menos por la visita para poder llegar a ver a su nieto y a su sobrino y consigue verlo su abuela tan solo una sola vez cuando él tenía cinco años luego no lo vieron nunca más lo que sí sabían es que él llamaba mamá a esta mujer y ahí es cuando se enteran también de que él en realidad nunca había dejado de salir con esta señora y que aparentemente lo que piensa la madre es que como esta mujer no podía tener hijos porque se enteró hablando con la gente del lugar que tenían todo planeado lo de Miriam conseguir una mujer casarse tener un hijo para luego poder llevárselo suena descabellado pero aparentemente ese fue el motivo que tuvieron sin embargo la madre hace esta aclaración se lo comunica a los abogados se lo comunica a las fiscales pero no interrogaron nunca jamás la llamaron para declarar a ella de hecho no había ninguna constancia que figurara en algún lado de que Miriam había sido la madre de Martín sin embargo si no fuera por la madre que ella había guardado su partida de nacimiento no podrían determinar o no podrían decir que alguna vez Miriam tuvo a su hijo porque todos los papeles habían sido cambiados luego de 12 años consiguen elevar la causa a juicio esto fue en el 2010 y él dice amaba a mi esposa éramos felices y estábamos más que felices después de que había nacido nuestro hijo me hice responsable de todo y si bien se habló sobre que el arma no podría dispararse sola porque tenía un seguro fue absuelto a pesar de que la fiscalía pedía prisión perpetua para el tribunal dijo que era un homicidio culposo es decir accidental y determinó extinguida la acción penal fue entonces sobreseguido solamente duró tres días el juicio en total unas nueve horas lo que dice la familia que fue una burla y todos estaban convencidos o creían que lo iban a condenar su hermano quien era el gran amigo de él en su momento y que luego después de todas estas pruebas por supuesto dejó de serlo dijo no entendí lo que había pasado con lópez tenía una muy buena relación éramos cercanos éramos como hermanos y cuando sucedió esto me sorprendió muchísimo pero después fui atando cabos y vi cómo sucedieron las cosas después nos enteramos de que ella era víctima de violencia de género una amiga de mi hermana le contó a mi mamá que él le levantaba la mano sin embargo esta chica luego desapareció y nunca quiso declarar también iniciaron una causa para tener un periodo de visita con el hijo pero lamentablemente él había desaparecido de todos lados y nunca pudieron volver a verlo porque él no quería que se enteraran que su hijo en realidad tenía otra madre pero cuando pasa a manos de una fiscal el caso en octubre del 2016 más precisamente el día 25 es detenido este hombre este gendarme ex gendarme por el homicidio de Emilia para ese entonces ya tenía 47 años y se estaba desempeñando en ese momento en una empresa de colectivos de transporte local ahí justamente fue donde se realizó la detención y gracias a la apelación que realizó el abogado de la familia en el año 2017 se realiza un nuevo juicio es nuevamente juzgado y el 23 de noviembre de ese año a poco de que la causa prescriba y después de 20 años casi y un juicio nulo es condenado a 25 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo y antes había dicho ellos saben que nunca tuve el ánimo ni la capacidad de hacerle daño jamás todos creen que vivo feliz vivo con depresión sufro de pánico y no puedo conseguir el sueño no puedo conseguir trabajo estable la sociedad me condena y la familia recibe justicia por Miriam después de 20 años ahora mi hermana descansa en paz este es el caso de Miriam Torrejón un caso que tuvo que esperar 20 años para recibir justicia tarde pero llegó y que por suerte esta persona se encuentra detenida y que paga por lo que hizo y que triste tener que usar a una persona si realmente es cierto que hicieron todo esto por solo conseguir un hijo la verdad es que es fatal y una de las cosas que me olvidé de aclararles en su momento que la persona que llamaba todas las noches prácticamente para reclamarle a él supuestamente y que era su tía en realidad era la pareja con la que él nunca dejó de estar y hasta acá el caso de hoy nosotros nos vamos a ver seguramente muy pronto en un siguiente video muchísimas gracias a todos a los miembros del canal a los miembros de la comunidad gracias por acompañarme cuídense mucho cuiden a los suyos disfrútenlo sean felices y vean después de esto algo lindo un saludo de la comunidad